Yo pongo la tablita acá abajo para que no se caiga. Vamos a tener que salir a buscarlo por toda la redacción. Pero pusimos una cosa, pará. Suéltelo. Así. Se me va a la miércoles. Bueno, no importa. El que no arriesga no gana. Hay que probar en la vida. Ahí está. Ahí se rompió el spinner. Tenía que venir si no te rompió todo. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a recuperar el spinner. Te cuento cuál es el tema con este juego que parece... Mirá, viste, no era para tanto. Una pagada. Bueno, esto que acaba de pasar es una de las cosas que advierten del spinner. Me lo pegué en la rodilla. Te lo pegaste en la rodilla. No es liviano si sale reboleado. Y segundo, lo que nos quedó recién suelto es una pieza chica. Y ya oí un caso en Estados Unidos de una nena que se comió una pieza. Bueno, pero hay que darle a niños que no se... Pasa lo que pasa con cualquier juguete. ¿Qué es esto? Se empezó a promocionar como un juguete particular y especial para chicos que sufren déficit de atención e incluso para chicos autistas. ¿Qué es lo que explicaban? Esto, acá no hay literatura oficial, no hay investigación científica detrás. ¿Qué es lo que decían algunos bloggers y alguna gente relacionada? Digo, que escriben en estos padres que están siempre a la búsqueda de alguna cosa que pueda ayudarlos a los chicos a integrarse. Que en general el ruido, cualquier distracción del aula, los podía llegar a distraer y que esto de alguna manera balanceaba lo que pasa en el aula. Entonces estaba propuesto y en algunas escuelas incluso lo llevaba, digamos, fue una propuesta educativa, poder tenerlo adentro del aula. ¿Qué es? Mientras está ocurriendo la clase, todo lo que es el ruido de fondo que distrae a este nene, el nene lo compensa haciendo su propio... O sea, nivelando su propio ruido y entonces lo ayuda a concentrarse. Mientras que el profesor está estudiando, vos estás dándole...